le calamos allá en la entrada hasta allá está bien lejos y allá va a estar el pescadal hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal pesa conmigo bueno un día más una aventura más y un torneo más nos encontramos el día de torneo y como siempre le vamos a echar todas las ganas para quedar en un buen lugar y capturar nuestros cinco pescados que últimamente la verdad no nos ha ido nada bien en el último torneo solo tuvimos uno en el pasado tuvimos dos así que no nos ha ido bien esperemos si el día de hoy si podemos capturar los cinco y tener un mejor poco de suerte así es que esperemos que nos vaya bien si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban que dejen un like si les gusta el vídeo y nada venga vamos a darle porque no ya pensó y sólo tenemos tres horas y media así es que los acompáñenos y vamos a darle a ver si no están suscritos a ver si los acompáñenos y vamos a darle a ver si nos va a darle a ver si les dañen un poquito más aporte de la noche y vamos a darle a ver si es un poco más y en el último torneo de la noche y vamos a hacerlo Como en lo hondo y en las sombras Ahí estuve tres Si Mantén la presión Mantén la presión No lo ves a levantar Espérate Está grande este Espérate, espérate No, no lo subas Están grandes Pues si, pero no vas que no sale Ok, sale No, no Está así No es de cinco libros Pero definitivamente si está grande Buena Bien pegada Nice Si Sabia que es Si te digo que aquí ¿Ves donde cayó en la sombra? ¿Ves donde cayó en la sombra? Aquí en la calle de 16, 25 Nice No manches Tápalo, tápalo Tápalo bien Porque si no todo el agua se va a caer para abajo Adentro del bote No, no lo levantas porque se rompen Aquí se rompen Aquí se rompen Aquí se rompen Luego se chispan cuando Los levantas Y saltan A ver No caigo atrás Una poco La otra No es mucho Y si después no se vaya a pasar Bueno Esta está buena Sí Esta está grande Tiro No sé si esta buena Nice Está bien clarita Vamos a seguirle Ojalá A ver si hay más aquí Sí La desgarré casi Quien lo manda a morder Que le vaya a decir a su abuela que venga Esto es cobertura y hondos O es un buen lugar Este es uno lo agarré aquí Para la rana también toda su tallera Esto es hasta uno ¿Ah? A los poseidos no, no hemos ido A los poseidos no, no hemos ido Serido Paso Mi свет Mar pub Mi Quien Los En Pra Estén Me � ¿Ah? 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 Ah, ah está, sí ¿Ah? No creo, no esta buena posición pequeña Ah, no está guzają ¿Ah? ¿Ah? No está guzaina ¡Gracias!